Vale, ahora estamos aquí dentro Vamos a reaccionar al pase de batalla Vamos a hacer primero esto Vamos a ver el vídeo Voy a clicar esto y vamos a ver el vídeo Mira, hay tanques Los tanques Además que el autobús de batalla Va a tener cañones El agente Jones, prisionero, que salga Por favor Los autobuses Ahora el trailer Más que no hay trailer, pase Me han engañado Ya veo que este bench no va a tener pase No me sé si lo queda Jones llamas A ver que gráficos me han puesto Que no juego nunca en estos gráficos Vale Me va un poco laggeadísimo Voy a hacer un poco esto Lo es que Me va muy laggeado Vamos a ver ahora El pase de batalla Tinte Tinte Un gesto Un gesto Esto también hay Una música Baile Estoy mencionando Sin por qué Me gustaría entender Esto es un gesto Y esto es Pues una estela Aquí está la skin Pantalla de carga Pantalla de carga Que creo que se puede ver No sé cómo se va para ver Voy a tener todo el pase Para ver A la delta Me está yendo un poco mejor Esto Otra skin Me está yendo mal Otra skin Tutsi 2.0 La imaginada Elite de combate Icono Unos pavitos Además Música Ahora esto es música Me va a caer en copyright Pavos Otra skin La El origen Pantalla de carga Ya me haré El pase de batalla Skin de Armas Skin O Estilo Es decir 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 Otra skin Un gesto Gesto Otra skin Un aire O sea Ya gesto Unos pavos Más paquete de música Loquito porque me ha quedado en copyright Yo tengo tanto miedo Poco de youtube Icona de estandarte Serie de marvel Dos de marvel Ya Sortilego supremo Libro de Caglostro Disco Mandala Unos pavitos Yo voy a ver que Vamos a estar reaccionando Mi amiguito Esto es doctor strange Y pantalla de carga Y uno Esto es que no muere Y el pico Vale Voy a ver Si se puede unirse Y voy a decirle Que activa el micro Ah Esta villa No se puede construir Y además Entra partida Cuando le invito Ya veo que Voy a reaccionar Y pum Reacciona Como a reaccionar Sin el Sin voz A patar que tenga el micro apagado Pues no Voy a bajar el volumen Para que copie Rick Voy a intentar invitarle Curso No he hecho desconocido Activa el micro de tu gameplay Que no se te oye Nada Y para que se que se da Que mi voz No Yo soy NedyCraft Y Barra baja Y 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 Se me oye Voy a silenciar Unos segunditos Ya estamos Vamos a ver Mis skins Spider-Man Delante de la temporada Y de otras temporadas Capítulo El capítulo 2 Ahora van a ayudar A Ucrania Tempada Esto es nuevo Ahora son misiones Y hay más Ah No es caro Yo siempre compraba Un paquete de estos Nadie se me oye Aunque lo silencie Ay Vale Vale Voy a desactivar Mi micro Y ya que no Ahora probando Probando Ya no estoy En su canal Y Se me oye Y Se me oye Rodri Ponte el micro Que no se te oye Por favor Rodri Ponte el micro Que no se te oye Por favor Voy a ver Esto Ah Lo que dije Que aún no sean Personalizables Pues requiere Paso de batalla Yo aún no voy A comprar Esto es lo que he dicho No, ya me he cansado Voy a llamar a Rodrigo Hay Di Y ya me ha desconocido PS Y hay que apagar el micro Vale No se me voy a escuchar, vale Pues que no tiene micro Dejo asumir yo solo, a ver Que modos están Es de pago Yo no puedo jugar porque es de pago Es de modo campaña Yo voy a aburrirme un poquito De hecho lo estoy jugando yo al fornito Yo no ¿Creo que ahora no es activar el micro? No La B Nada, eso es bailar La V, tampoco La, este, ya que no te consigue Como no dejes construir La E, tampoco Esto tampoco Tampoco Con la construcción desactivada El escudo total es tu primera línea de defensa en combate Ponte a cubierto antes que se agote el escudo total Para evitar recibir daño de escudo o de salud Considido a Doctor Strange y mucho más Voy a entrar a la resistencia Capítulo 3, temporada 2 Esto no es solo batalla Es la resistencia Desafía a la orden imaginada Con maniobras evasivas y nuevas herramientas y mucho más Y también el este O sea, voy a cancelar la cantidad que tengo que esperar En este canal De destinar Sí Ya lo he visto Solo batalla de consección O sea, que no se puede construir ya Durante el... Un tiempo Hasta que no se puede jugar a... Instalar un mundo así Porque es de pago ¿Me tengo aquí animación? Sí Tiene Tiene trailer Y el modo Minecraft Tiene trailer Casi no me lo meto Tengo Sí, sé que tiene el trailer en el modo Minecraft Y esto ya no Porque ya es creado por... Suscriptor Ah, sí, que tiene la gente Ya ve que lo han subido Modo Minecraft Un duos Que es el mismo Se cuenta es el mismo Battle Royale Battle Royale Según desconocido OPS Impostores como un... Among Us Directamente es Among Us Refras de equipo Todo el mundo lo conoce Es... 20 contra 20 O a veces 10 con... 15 contra 15 Atrizaje de leyenda Esto nos debe pedir Fiesta magista Que sea para divertirse La trailer La trailer de batalla ¿Qué trailer tiene? O sea, su animación Ninguna A Rock 4 Tiene Velidio que pasó algo Al escondo El PSP Obvio Tiene 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 A En are Me haya acabado desconfigurando el Fortnite. Ya no se va a verse con tanta calidad. Voy a poner esta imagen. Y más esto. Y Fortnite. No voy a dejar. Me haya desconfigurado el directo. Rodri. Abandonado. Otros que quedó servidores. Otros que quedó servidores. Qué fail de vídeo también. Este es el camino. Otros que quedó. Otros que quedó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! suscribió el canal A ver si A ver por fin tío Ay dios dios Hola gente que tal Y tengo que hacer un examen para conseguir pavos Y ponemos esto Y ponemos esto Bueno ahora ni al nero ni lo escucho ¿Puedes correr tío? Ah si ¿Dónde caemos? Nery no te escucho No te escucho No te escucho No te escucho Nery No te escucho No te escucho No te escucho No te escucho ¿Puedes familiarizarte con las maniobras terrestres? Si Pues me dio un problema eh No forma tiene un problema No 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 me muero ninguna de estas armas Yo prefiero el espacio ¿Has visto entonces que esto es en primera persona? Si Porque esto era raro Tiene mira y go Tiene mira y porque no es en primera persona Escudos ¿Puedo? Es importante Se puede pegar pero construir no Yo lo se Estoy mas engañado Tienes que las barras se comparten entre temporadas Temporadas, ahora se lo tengo a cero No se comparten Yo no te dije eso No lo dijiste No te dije No lo dijiste Pues no me acuerdo ¿Sabes que esto con eso Podrías destruir construcciones? Sí, lo sé ¿Y por qué picas? Si esto con un acero Lo rompes todo Aquí tuve el baile No rompas nada La verdad que se puede escalar Necesito un material Antes se corría así que era normal Y ahora hace más rápido Voy a romper la cola que no consigo Estoy dando miedo, tío ¿El qué? Y es que me está dando La fundación me está dando miedo ¿Jofre? Pues sí que sigue el sniper Pero después no han vuelto Vale, me quedo con esto Toma, si lo quieres Yo tengo uno mil veces mejor con mira térmica ¿Se puede mejorar además? Requiere barras Y no tenemos Tenemos pero extremadamente poco Tengo gente Tengo gente Yo tengo un montón Ayuda gente Mira, mira, mira térmica Ah, y tengo un fusil de acerto de mira térmica Pero los gallos ¿Te acuerdas que los gallos que atacaban? Sí Bueno, ahora ya no te atacan Me voy a morir He bajado, tío No consigo No sé cómo puedo subir No ataca No, no llega a conseguir Dice Entre los momentos no se puede construir Ahora pinguey, voy a ayudar a... Ucrania Sí Y se escribe en cirílico Oye, oye, tío Esto no se da como en la guerra de Uruguay Creo que Forda no está usando algo Digo yo Tú ya te has comprado el pase No tengo pagos Tengo solo 300 Au Me ha roto el escudo El escudo total No importa porque tenemos... Se está recargando Sí, se está recargando el escudo total Es como en... En KKPX, como tú lo llamas Aunque eso es Dreadgebraltor No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Sumamos aquí arriba? Ahí, ahí Toma Comida térmica Yo tengo Tengo una legendaria Digo que es mejor Cruces cremosos No necesito Algo en Japón Si lo quieres Ya tengo La boceta es una caca, tío No me robe las armas La Eva No te robó No te robó Ni una arma Munición más robado 222 Ahora vamos a salvar el mundo Que tenía una opción de correr Oigo una ropa También Neri Así podrás escapar de más de un problema Ahí va No La hora de imaginar Se ha lucido tanto ¿Hasta cuántos días No quedaremos sin construir? Llego durante nueve días Ahora dice en TikTok Que no se va a poder construir En una semana Ahí está Ahí está No he completado mis redes diarias No He subido nivel No te No te he hecho daño por caída No es mal Me he hecho daño por caída Cinco por Cinco si Me falta seis Para comprarme el proceso de batalla Ahora tengo Aunque es más en Nintendo Switch Hostia ¿Sigue nivel yo ya? Guau Que rápidos subidos ¿Muerda? Dejaron de rematar Para conseguir asistencia Lo que hizo que ponía hasta aquí Muerto Lo quería matar Y hay nubla He visto gente He visto gente He visto gente Sí, yo también Pero Lo vi de la zona Vale, ahora voy para allá ¿Dónde está el agente? ¿Dónde está el agente? Bueno, aquí ha habido uno Vale, entonces Escóllate la graza Que no se puede construir No, bueno Yo siempre hago esto Aunque se pudiera Dirí, hay nubla Yo no veo nubla Y si te seco el tormento Se cae ahí Aquí Se mataron ¿Cómo tienen esto 99 de escudo total? ¿Tienen hacks? No, se curaron No El escudo total no se recarga A no ser que compres El pase de batalla Mucho ¿Cómo se llama? Mucho Call of Duty Sí O sea que esta gente Juega mucho al Call of Duty Y ahí go Fortnite ahora son Call of Duty Tengo 600 pavos Listo Espérate Vale Espérate un montón, ¿eh? Me falta dos para tener Esto tengo que irme aquí Sí, me tengo que irme aquí Vamos a ir de marcarlo Vale ¿Maru? Vale ¿A ti te gusta el pase? Me lo compraré solo para conseguir pavos Y tener más bailes Yo también O hago club fornite directamente Yo tengo los mil pavos más el pase Pinche el test de 2022 La automa mosqueta de 2022 Va a correr Que ahora puedes tu PlayStation 5 Tengo aquí gente que tiene la corona Yo también Ahí yo aquí ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas por acá? Por ti, pásamelo ¿Dónde vas a robar la corona? Ahí te marco yo Tengo misiones ¿Qué hacer? Misiones de día de hacer ¿Y si le daño? ¿O puede vivir? La lancha Facilito Yo llevo 51 minutos del directo Y también del de la sala de espera Y yo también No, tú vas a terminar otro directo Olet Olet permitió otro directo Sí Yo le puedo cambiar el título Fácilmente Yo sí Pisos picados Ya fue destruido Voy a nacer ¿Se ve en la caja de munición? Voy a avisar, vale Porque tengo que avisarlo yo Vale, mira, mira, salón Ah, que hay para reparar coches Espera Voy a ver ¿Has visto un coche? Sí, lo hicieron Sí No Que voy a buscar un coche Para destruirlo Y después Repararlo Ah, perdón, eso puede Con esto sí Vale Voy a destruir el coche Rodri, mira Ahora lo voy a reparar Como un nuevo Como, como, como ¿Cómo lo reparaste? Con el suplete Después le digo Que me disparo Sí, en la primera ¿Usted puede hacer daño? Ah, tengo Pescado A ver Un nuevo genie Rodri, mira Bueno, destruyo Rodri, mira cuánta vida tiene ahora Ahora mira ¿Has visto? Como nuevo Vale, necesito un Traja de munición Hombre Aunque el foro nunca falla A ver Pincho aquí las ruedas A ver Se repara Las rotas Comité tres opciones Y arroj Rodri Destruye las ruedas Y por arte de magia Aparece A ver A ver A ver A ver Ya, a ver Ahora lo reparo ¡Pum! Y mira aquí Que tiene ruedas grandes Mira Destruyo todas las ruedas Al otro lado También Ahora mira Ah, hay que hacer más daño al coche Ahora Rodri Deja Gracias Cuanto mora Tienes munición ligera Brede, brede Brede, brede Te voy a hacer una cosa Brede Aquí Que te he prohibido aparcar Aparcalo Vale, brede Si te he prohibido aparcar Pues yo la aparco A ver El supleto es la mejor arma Y me falta uno Una misión más Perdón maquina Dice daño Más estafado Más estafado Ahora sí que te hago daño Porque ya lo he comprado Cuando lo matas A la pobre maquina Te voy a hacer No hay necesidad Se llama Sniper Y se acabó de buggear Tiene munición ligera Que estoy Sin munición De pistola Y me ha robado munición Que estoy sin munición Perdón Podemos tocar la mano Toma Toma Gracias Ah, he dicho munición De fusil Ah, pues me hubieras dicho Lo antes También Porque estoy sin munición Uno Y dos No He dicho dos He dicho dos Vete A ver Rodrik Quiero repararlo otra vez Que me encanta ¿Lo voy a reparar, porfa? Súbete Súbete Ya estoy Nos vamos a la carga Vamos a la carga Podemos decir que lo he hecho bien, eh Sí Sí Aquí estamos de construcción Pues que otras cosas No es mal Tanques Autobuses Cerro por los cristales Voy a ir esperando A seis mis amigos Soy Teng Vale Somos de La general Y mi ¿Qué te ha escrito? No, ¿Qué? ¿Y dicho que somos la general? Y fue Y fue Muerto Y esta Y esta Me bajo yo Vale ¿Ves? ¿Cómo necesitaba esto? Y esto Y esto Coche reparado ¿Qué conducía el coche? Eh Eh, ¿eso era un coche? ¿Eso era un coche? Vale, están aquí, están aquí Vete, no, vete, no a ver Cuidado Huye, huye, huye Me mató Sí Joder, este es en realidad 5, 6, 5, 6, 5 ¿5? Me mató Te va a darte Para que te curaras un poco Y esto te dan con 99 de escudo Nosotros con 50 Conformamos ¿99 de energía? Llamas escudo total, lo llamaban aquí Dice Esperamos tu comentario ¿Crees que el siguiente de criatura O enemigo Es demasiado débil? Al cuadro de emoción oponente Guard Guard Guardia de la 0, 1 De emoción oponente Siguiente Vamos a hacer la pregunta Siguiente 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 El video pero sigue el directo